Cada día que amanece, yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente La que Dios ha conseguido, el orgullo de la gente Quiero decirte, cabrilla, que estaré contigo siempre Quiero explicarte con palabras lo que siempre yo Pero aparte, adorarte, yo voy a mi hoy de Jesús En tu camino lo tengo y a Dios gracias hoy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi tiempo Con mi mano, tu fuerza, lo que suelto Yo quiero decirte, cabrilla, que estaré contigo Caminando siempre juntos, quiero verte Cada día que lleva, si la vida no se impara Y lo te juro y te prometo Que en mi corazón insistes como tú Salgo siempre en mi cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!